Hola amigos, soy Alejandro Romero de la Osa, esto es Crónicas de un Cinéfilo, aquí estoy como siempre para compartir con vosotros mi pasión por el cine, la música, los cómics, el merchandising y los videojuegos. En 1993 Guillermo del Toro estrenó Cronos, una película excelente que le dio el salto a Hollywood. Fue reclamado por los hermanos Westin y su sello Miramax para producir Mimic del año 1997. La película tiene una premisa argumental muy buena, muy interesante, excelente diría yo. El problema es que el resultado, el desarrollo y la construcción de todo el metraje es desigual. Nos encontramos ante una película que tiene unos actores muy flojos que no transmiten absolutamente nada. Esos personajes interpretados por Miras Orvino y Jeremy Northam son casi de cartón, piedra. Ya empezamos mal entonces. El caso es que, como digo, el guión construido por el propio del Toro y Matthew Robbins, colaborador habitual del director mexicano, pudimos ver su última colaboración en la excelente Cumbre Escarlata. Nos situamos en Nueva York. Resulta que una epidemia extendida por cucarachas está haciendo estragos, se está matando niños y un científico, por medio de una manipulación genética, consigue acabar con esas cucarachas. El caso es que, con el paso del tiempo, esa mezcla extraña que hizo, hace que mute otro organismo, otro insecto, que son unas especies de cucarachas gigantes, que están reproduciéndose en el subsuelo de Nueva York y están haciendo de las suyas. El caso es que, bueno, los protagonistas acaban en toda esta zona subterránea, pues luchando cara a cara con estos bicharracos brutales, que la verdad que están, consiguen, consiguen mantenernos en tensión. Es cierto que algunos de los efectos a día de hoy han quedado bastante obsoletos, pero en líneas generales la película mantiene el tipo, tiene buena atmósfera, tiene un buen desarrollo, pero es, como digo, desigual. Tampoco me agrada mucho el personaje del niño este que tiene problemas, me parece un tanto repelente y un personaje que, vale, que está ahí para luego unirse al final a la pareja protagonista, que, bueno, tenía problemas para tener hijos y para, digamos, hacer un cierre de final feliz, ¿no? Pero sí que es verdad que entre actores que no dan el tipo, como la pareja protagonista, Mira Sorbino, Jeremy Northam, personajes que, la verdad que no me hacen mucha gracia, como el del niño, hacen mella. Y todo esto, incluyendo, pues, como digo, la mano, la mano fiera de los Westen, que, pues, estuvieron ahí intentando, pues, frenar la creatividad de Guillermo del Toro. Incluso estuvieron a punto de despedirlo, pero afortunadamente, Mira Sorbino y su pareja, Quentin Tarantino, que por aquel entonces estaba muy ligado a Mira Max, pues, mediaron para que eso no ocurriera. El caso es que Guillermo del Toro siempre comenta que fue una terrible experiencia realizar esta película. En cualquier caso, no deja de ser una película entretenida, es probablemente el escalón más bajo dentro de la filmografía de Guillermo del Toro, pero es una película disfrutable para los amantes del género fantástico y yo la recomiendo, os digo, a pesar de todos sus defectos que los tiene. Bueno, en la música colaboró Marco Beltrami, que también, pues, hizo un trabajo muy bueno en la primera parte de Hellboy y aquí, pues, se limita a crear unas atmósferas muy peculiares que ayudan a adentrarnos en esa oscuridad y en ese ambiente lúgubre y tenebroso del universo del Toro. Amigos, esto ha sido la recomendación de hoy, esto ha sido Crónicas de un cinéfilo, pulgares arriba, por favor, no me abandonéis, suscribíos a mi canal, os traeré muchas sorpresas dentro de poco, habrá directos muy importantes próximamente y espero también vuestras sugerencias, vuestros comentarios en la caja de comentarios y, como siempre, por favor, deja todo lo negativo a un lado, sed felices, amados mucho, abrazos, besos y, a ver, Mimi, que está chula, hombre, está chula, a pesar de que Mira Sorbino se las trae, tiene cojones que tenga un Oscar, ¿eh? Si Mira Sorbino tiene un Oscar, eso significa que mi equipo, el Sevilla Fútbol Club, ganará la Champions League dentro de poco, porque, en fin, si eso es posible, todo es posible. ¡Nos vemos!